Con el fin de proporcionar salud física, mental y espiritual a los habitantes de la localidad de San Fabián de Alico, ubicada en la zona centro-sur de Chile, se llevó a cabo el operativo médico-social, donde voluntarios y profesionales en el área de la salud de la Iglesia Adventista del Séptimo Día aportaron con atención gratuita a toda la comunidad. Esta actividad maravillosa comprende el poder nosotros como iglesia entregar un granito de arena hacia la comunidad, ofreciéndole y entregándole estos servicios que son básicos, simples, pero también son de mucha importancia para la comunidad. Y eso nos pone a nosotros como iglesia, nos da alegría y gozo de poder compartir con ellos este granito de arena para hacia ellos. Bueno, es un apoyo comunitario que es para darse a demostrar la iglesia aquí en el pueblo y dar el mensaje del Señor también. Y bueno, nos ha servido mucho como experiencia, como iglesia. La actividad contó con el apoyo de grandes ministerios de la Iglesia Adventista, como la Asociación de Profesionales Adventistas de la Salud, APROAS, y la Fundación de Emprendedores FE, quienes ayudaron a gestionar el operativo e impulsar el desarrollo de la obra misionera para este lugar. Contento de poder estar participando en esta hora. Nosotros llevamos un tiempo apoyando este lugar, ayudamos a levantar la parte física, algunas de sus instalaciones, y luego hemos ido desarrollando un acompañamiento espiritual a través del tiempo, y hoy estamos en este operativo donde estamos formando parte también de él. Tenemos también médicos que están atendiendo, tenemos matronas, tenemos abogadas, tenemos podólogas, tenemos terapeuta ocupacional, nutricionistas, y agregamos cosas muy importantes para la gente, por ejemplo, la peluquería, masoterapia, veterinario, y realmente la parte de gustación, que lo han hecho con mucho cariño. Sin duda alguna, esto ayudó para que los asistentes pudieran recibir atención acorde a sus necesidades, y como resultado, expresaron su alegría y agradecimiento. El operativo me portó muy bueno, muy bueno, porque tienen de todo. Desgraciadamente, no alcancé a hacer muchas cosas porque trabajo en el mercado campesino, así que no me pude inscribir para otras cosas, pero muy bueno, sobre todo para los animalitos, que necesitan mucho, y que es caro todo, pues imagínense lo que vale una vacuna de la rabia nomás. Así que agradecido, ojalá que lo sigan repitiendo, mi señorita. Agradezco infinitamente, y espero en Dios que esto siga prosperando, que no se pierda, que sigan. Es una labor maravillosa, esta iglesia adventista, que está haciendo en bien de nuestra comunidad, los San Fabianinos. Yo sé que viene gente de muy lejos, de Angol, de diferentes partes, y cómo no estar feliz y cómo no estar agradecido de esto que ustedes están haciendo por nosotros, nuestra gente de San Fabián de Alico. Por otro lado, Nuevo Tiempo Chile también se hizo presente en esta actividad, con el objetivo de dar a conocer el ministerio que realizan a través de los diferentes medios de comunicación, y de entregar de forma gratuita material espiritual para que las personas puedan estudiar la palabra de Dios y conocer el propósito que Él tiene para sus vidas. Bueno, estamos felices de participar acá como Nuevo Tiempo, aquí en San Fabián de Alico, un lugar muy especial. Hemos estado presentes allí con OPSO, con el operativo médico social, y hoy en esta oportunidad estamos presentes entregando estudios bíblicos de Nuevo Tiempo, mostrando un poquito lo que hacemos como canal, como radio. Varios audiencias ya nos han escrito, nos dejó mensajitos, vemos el canal, así que felices de aportar con un granito de arena en la predicación del Evangelio en esta comunidad, a través del curso gratuito que ofrecemos, y por supuesto de los diferentes stands que nos están acompañando. De esta forma, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, en conjunto con los diferentes ministerios, continuarán realizando este tipo de actividades, con el propósito de entregar el mensaje de salud y salvación a muchas más personas. Este fue el informe para revista Nuevo Tiempo, desde el Centro de Producciones Nuevo Tiempo Chile.